Hola, mi nombre es Juan Fernando Noriega, soy empresario, emprendedor, padre de familia, networking y un apasionado de las relaciones humanas. En esta ocasión quiero compartir contigo el resumen de un libro que a mí realmente me ha marcado a lo largo de mi vida en la parte humana y en la parte de negocios. ¿Qué puedes aprender aquí? Convertirte en un experto en el trato con las personas, nada más. ¿A veces te cuesta hacer amigos? Te pregunto. ¿O discutir con otros y aún así no eres capaz de hacerles cambiar en su punto de vista? ¿Sientes que tu relación con tus amigos, tu pareja o tus compañeros podría ir mejor? Pues yo te digo, no busques más. La guía definitiva para superar todos estos problemas la tienes precisamente en este libro. Llamaré chispazos a estas ideas claves. Y estos chispazos cubren algunas de las principales técnicas presentadas en el clásico de autoayuda de Dale Carnegie, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Al poner en práctica estas técnicas concretas y simples, te convertirás en un líder profesional de personas, mucho más persuasivo y más efectivo. Entonces, ¿a qué esperas? Sumérgete en descubrir los secretos que ya han ayudado a millones de personas en todo el mundo. También aprenderás por qué nunca deberías criticar a los demás. Por qué Jim Farley aprendió el nombre de pila de más de 50 mil personas. ¿Y por qué? Si quieres cambiar a otros, deberías usar la técnica que usa un barrero. Vamos a ver el chispazo número uno. Si quieres gustarle a otros, no los critiques. El famoso piloto de pruebas de aviones Bob Hoover iba volando un día en un show hacia San Diego, cuando de repente ambos motores del avión se le apagaron. A través de un vuelo impresionante, pudo aterrizar el avión salvando a las personas que llevaban a bordo. Lamentablemente, el avión sufrió graves daños. La razón de la horrorosa falla de los motores fue que el avión de hélice de la Segunda Guerra Mundial había sido accidentalmente reinado con combustible para aviones. De vuelta al aeropuerto, Hoover vio al mecánico que había cometido el error. El joven estaba llorando sabiendo cuán furioso debería estar Hoover por la pérdida del costoso avión y sobre todo por el peligro que había representado para las tres personas que iban a bordo del avión. ¿Qué fue lo que hizo Hoover? ¿Le gritó? ¿Lo criticó a esta persona? De ningún modo. De hecho, Hoover dijo que para demostrarle su confianza en que había aprendido la lección, quería que ese mismo mecánico se encargara del servicio de su avión para el día siguiente. Ahora, ¿cuál era la razón de la benevolencia de Hoover? Fue quizás que él sabía, lo mismo que el psicólogo Skinner había descubierto hacía muchos años antes, que los animales recompensados por su buen comportamiento aprenden con mucho más eficacia que aquellos que son castigados por su mal comportamiento. Y ¿sabes qué? Lo mismo ocurre con las personas. Criticarlas no las alentará a cambiar su comportamiento porque no están motivadas por la razón sino por la emoción. Por lo tanto, a la persona a la que criticas no escuchará realmente lo que le estás diciendo. Simplemente sentirá que está siendo atacada y su reacción natural será echarse a la defensiva y defenderse. Entonces, si bien a lo mejor expresar tus críticas puede ayudarte en ese momento a desahogarte, pero a largo plazo te ganarás la indemnistad de muchas personas. Muchas personas exitosas en la realidad se acostumbraron a nunca criticar a los demás abiertamente. De hecho, Benjamín Franklin, por ejemplo, afirmó que el secreto de su éxito era nunca hablar mal de nadie. Abraham Lincoln tuvo que aprender una lección. Él solía criticar públicamente a sus oponentes hasta que un día una crítica hirió tanto a una persona que este señor lo retó a duelo con espadas. Este duelo se suspendió un instante antes, pero a partir de ese momento dejó de criticar abiertamente a los demás. Incluso durante la guerra civil en Estados Unidos, a la gente que criticaba a los de sur le dijo no los critiquen, nosotros haríamos lo mismo que ellos en similares circunstancias. Criticar a alguien es fácil, pero se necesita carácter para ser comprensivo y perdonar a otros por sus errores y sus defectos. Por lo tanto, si quieres gustarle a los demás, piensa por qué lo hicieron, por qué hicieron lo que hicieron, acepta sus defectos y decide nunca criticarlos abiertamente. Por hoy, esto es el primer chispazo. Seguiremos con más y espero que te gusten. Chao. 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 Gracias.